En las últimas horas, personal del Servicio de Vigilancia Aérea del Ministerio de Seguridad Pública llegó con los helicópteros a las zonas más remotas de los territorios indígenas. En estos lugares se realizó la extracción del personal del Tribunal Supremo de Elecciones, que ingresó días atrás con el material electoral para la apertura de las urnas. Luis Alonso Chinchilla del Tribunal Supremo de Elecciones expresó que Seguridad Pública siempre les colabora, les facilita todo transporte aéreo y terrestre y le dan lo que necesitan. Bueno, venimos específicamente a tres zonas indígenas, que es Guaymí de Burica, La Peña de Burica y Las Vegas del Río La Vaca. En cada junta de la sectora de votos teníamos un promedio de 240 electores, de los cuales en La Peña de Burica de 260 llegaron 147 electores. En Guaymí de Burica teníamos 244 y llegaron 147 y en Las Vegas del Río La Vaca de 112 llegaron únicamente 30 electores. Bastante bueno, la gente respondió, fue una fiesta democrática, habieron ciertas zonas que tenían sus signos de partidos políticos ahí bien organizados y para ellos es una fiesta, cada vez que ingresamos acá y les traemos la opción del voto, para ellos es una fiesta, a ellos les gusta acudir a las urnas y lo hacen con mucho civismo, ellos saben por quién votar, vienen seguros de lo que quieren hacer. La mañana de este martes, Vigilancia Aérea ingresó a comunidades de la zona sur como Guaymí de Burica, La Peña de Burica y Las Vegas del Río La Vaca. Cada una de las juntas de sectoras de votos tenía un promedio de 240 personas inscritas. Ok, también de parte del grupo Zona Indígena Sur y el Tribunal Supremo de Elecciones, queremos agradecerle a la gente de seguridad pública, a los miembros que siempre, siempre colaboran con nosotros, nos facilitan todo, tanto el transporte aéreo, también como terrestre, las instalaciones siempre son muy amables con nosotros y nos dan lo necesario para poder nosotros insertarnos a las zonas indígenas y poder realizar las elecciones de la mejor manera. Muchísimas gracias para el Ministerio de Seguridad Pública. Con los años, el Servicio de Vigilancia Aérea brinda apoyo al Tribunal Supremo de Elecciones para garantizar el derecho al voto de los ciudadanos a los indígenas en las zonas más remotas, indicó el Capitán Juan Carlos Guerrero, director del Servicio de Vigilancia Aérea. Bueno, parte de las acciones del Servicio de Vigilancia Aérea en apoyo al Tribunal Supremo de Elecciones, el día de ayer y el día de hoy, fue extraer el personal y las tulas que fueron ingresados la semana anterior a las zonas indígenas. El día de ayer, trabajamos sacando el personal y las tulas en la zona de Turrialba, Chiripó, y la parte de Talamanca, Talire, y el día de hoy, estuvimos trabajando hacia el sur, en la zona de La Peña, Alto Conte, Lloravaca, todo el sector indígena del sur del país. A través de los años, el Servicio de Vigilancia Aérea ha brindado este apoyo al Tribunal Supremo de Elecciones para garantizar el derecho al voto de todos nuestros ciudadanos y nuestros indígenas en las zonas más remotas del país. Personeros del Tribunal Supremo de Elecciones recibieron las tulas en el Servicio de Vigilancia Aérea en el aeropuerto Juan Santa María y fueron trasladadas hacia San José. Personeros del Tribunal Supremo de Elecciones Personeros del Tribunal Supremo de Elecciones